Esto es lo que ocurrió detrás de Chernobyl. El 26 de abril de 1986 quedó en la historia como uno de los días que pudo cambiar el rumbo del planeta tal como lo conocemos. Fueron millones las personas en riesgo luego de la explosión del reactor 4 de un complejo energético nuclear, pero el peligro general se pudo contener. Hablamos de la catástrofe ambiental por el accidente en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, cuando dicho territorio pertenecía a la Unión Soviética. Este desastre ha vuelto a cobrar fama internacional por la reciente serie de HBO, Chernobyl, por lo que viene bien revisar los 20 mitos y curiosidades del accidente de Chernobyl. Así que sin más, comencemos. Hasta ahora, y espero sea así por siempre y nunca se repita, el accidente de Chernobyl sigue siendo el único desastre nivel 7 en la escala internacional de sucesos nucleares, INES según sus siglas en inglés. Es decir, es el peor caos creado por el hombre desde que se tiene registro de la historia. Siempre quedó establecido que la radiación causada por la explosión del reactor nuclear 4 liberó al menos 100 veces más radiación que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pripyat fue una ciudad creada en 1970 para albergar a los trabajadores del complejo nuclear junto a sus familiares a tan solo 4 kilómetros de la central. De esta forma, fue el hogar de unas 50 mil personas que, 3 días después de la tragedia, abandonaron sus casas por orden del estado. Ya que, como le habían comentado, solo sería por unos días, dejando a sus mascotas y demás pertenencias. Estas personas fueron engañadas, ya que la mayoría nunca volvieron. Gracias a la lluvia convertida en lluvia nuclear, la radiación llegó a sitios tan lejanos como Irlanda, mientras que fue Suecia el primer país que alertó sobre lo ocurrido, debido a que su central nuclear, The Force Mark, dio a conocer dos días después de la tragedia lo que había acontecido. Todo esto porque hasta ese lugar se desplazó la radiación, lo que obligó a la Unión Soviética a hablar sobre el hecho. Se cuentan unos 800 mil hombres los que arriesgaron sus vidas al exponerse a la radiación con el fin de contener la situación y salvar a millones de personas en el mundo. Se cree que unos 25 mil de ellos han muerto y 70 mil están discapacitados. Son y fueron los superhéroes de la historia. De parte de la Unión Soviética nunca hubo cifras oficiales, pero organizaciones como Greenpeace estimaron la muerte de 200 mil personas a causa de la explosión radioactiva. Más de 5 millones de personas viven en la actualidad en el área contaminada por el desastre nuclear. Una parte de esta población regresaron a la zona afectada por los beneficios y compensaciones que ofrece el gobierno. Pero otros, sobre todo los ancianos, volvieron muy rápido luego del colapso, debido a que no tenían buenas expectativas a la hora de reconstruir su vida. Lo curioso es que estas personas tuvieron una vida más larga que muchos de los evacuados. El abundante escape de material radioactivo hizo que el bosque que se encuentra cerca de la central se tornara en un color rojizo amarillento brillante, por lo que el bosque es conocido ahora como el bosque rojo. Debido a que se convirtió en un lugar casi desolado, los animales lo tomaron como suyo. Así, 30 kilómetros de la conocida zona de exclusión en los alrededores de Chernobyl, ahora cuenta con nutridas manadas de animales propios del territorio y en lamentable peligro de extinción. Y sí, ellos son los verdaderos dueños de la tierra. Pero los animales no estuvieron libres de sufrir malformaciones, como una de sus aves, el pico gordo, que mutaron, logrando así sobrevivir a la radiación. También se han encontrado árboles muertos sin signos de descomposición. De las historias de Chernobyl tras el desastre, se habla del Puente de la Muerte, un lugar desde donde la gente de la ciudad observaba la tragedia en vivo. Se cuenta que todas las personas que ahí se encontraron murieron, pero lo cierto es que, según algunos sobrevivientes, eso no fue así. Muchos de ellos vivieron para contarlo. En la actualidad, se han levantado proyectos para darle una nueva vida al lugar y así aprovechar la desolación de los alrededores del reactor, como por ejemplo son el procesamiento de residuos radioactivos o la creación de una reserva natural o biosfera. A día de hoy, todavía hay trabajadores en la planta nuclear de Chernobyl haciendo trabajos de seguimiento y control, debido a que el resto de los reactores fueron desactivados. A estos trabajadores no se les permite colocar nada en el piso. Y ustedes ya saben por qué. Cuba, según la historia, siempre fue un gran aliado de la Unión Soviética en América Latina, por lo que se ofrecieron a dar cuidado a la población más vulnerable afectada por la explosión, los niños de Chernobyl, tal como llamaron a este programa. Así, durante unos 21 años, desde el 29 de marzo de 1990 hasta el 24 de noviembre del 2011, según datos del Ministerio de Salud de Cuba, se atendieron a más de 26.000 pacientes, de los cuales 84% eran niños. El nuevo sarcófago seguro, conocido como el arca, es una estructura en forma de arco creada recientemente para impedir la filtración de material radioactivo del reactor al entorno que le rodea y, en el futuro, lograr una demolición parcial de la estructura vieja. Se espera que el arca dure unos 100 años. Uno de los mitos más conocidos como resultado de la destrucción del reactor nuclear habla sobre supuestos animales mutantes, con extremidades más largas de lo normal o sin ellas, pero la verdad es que, a día de hoy, no hay evidencia de ello. Otro de esos mitos que se han esparcido por años en la región y en el mundo es que el alcohol, es decir, el vodka típico del lugar, el vino o la cerveza, puede servir para neutralizar la radiación, pero los científicos no han encontrado evidencia que respalde tal afirmación. Cuando se trata algo con tanto hermetismo, nacen muchos mitos, como el que habla que el verdadero objetivo de la llamada zona de exclusión era la creación de un centro de investigación de armas psicotrópicas de alta seguridad, pero la verdad es que cerca del complejo nuclear estaba otra instalación de componentes de sistemas de alarmas tempranas para detectar misiles balísticos lanzados desde una distancia de 2.500 kilómetros, pero evidentemente se ordenó su destrucción luego del accidente radioactivo. A día de hoy, la central de Chernobyl y su ciudad más cercana, Frippiatt, pueden ser visitados con la guía de expertos, pero se pide el máximo respeto por el recuerdo de las víctimas, así como seguir estrictamente las normas de seguridad que se indican. Actualmente, muchos de los lugares son seguros para su visita, con niveles de radiación que no representan un peligro. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero sobre el desastre de Chernobyl, sobre Chernobyl y sobre Frippiatt, sus curiosidades y sus mitos. Espero te haya gustado, porque lo hemos hecho con muchísimo cariño para recordar este momento tan crucial en la historia de la humanidad, seguramente ocurrido mucho antes de que tú nacieras, de que yo naciera, pero que sin duda pudo haber cambiado el planeta tal y como lo conocemos. Si viste la serie o recuerdas algo de lo que estudiaste de ella en la escuela, en la universidad o los muchos de videos que ya hay en internet sobre este lugar, por favor coméntame qué opinas sobre este desastre, qué opinas sobre las centrales nucleares. Es un tema un poco denso, pero está bien hablarlo. Y para eso estamos acá en Bendito Extranjero para discutir sobre estos puntos. Pero claro, como siempre les pido, de forma respetuosa. Eso es fundamental en esta comunidad que ya está cerca de llegar a los 500.000 suscriptores y es gracias solamente a ti. En fin, de nuevo, comenta con respeto, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Eso sería maravilloso porque nos ayudarías un montón. Y además también acércate a nuestras redes sociales. En Facebook, arroba bendito extranjero. Y en Instagram, arroba bendito extranjero. Estamos súper mega ofreciendo también muchos nuevos contenidos para ti. Así que síguenos por favor y forma parte de esa gran familia. Y por último, suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serás de los primeros en verlo. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. ¡Chau!